Ahí está el anuncio oficial Jesús Ruiz de Hermosillo Sonora con un récord profesional de una pelea, una ganada a 4.11 pesos ligeros estará enfrentando a Julián el Copete Bravo de Agua Prieta Sonora, de donde es el invitado del día de hoy Víctor Manuel Favela, artista de Agua Prieta. Esperemos que sea una buena pelea, excelente pelea, que vaya, que todo sea limpio y que le den con todo. Y que le den con todo, más de 150 personas, Memo Tella Eche nos debe una confesión personal. Unas broncas de esas, me he hecho el jugo. Bendiciones para todos los peleadores, dice Dora, bendiciones para usted también. A darle, Ángel, de qué pedo es la primera función, arriba Eduardo Casanova y Juan de Dios Muñer. Saludes a mis sobrinos. ¡Listo, vamos! Round número uno, damos inicio, chocan guantes, peleadores al centro del ring. Memo, 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 ¿qué está pasando, Memo? Bueno, ya empiezan las acciones, hubo primera pelea profesional de la noche. Jesús Ruiz de Hermosillo Sonora en la esquina roja, en contra de Julián, el Copete Bravo de la esquina azul, que hace su debut profesional. Vamos a ver cómo se da esta pelea, dos peleadores con poca experiencia, que gana el mejor, Hugo. Round, round de estudio, no está teniendo mucha actividad. Ligeramente, esquina roja, más alto, yo creo que le lleva ahí, fácil, fácil, unos 10 centímetros, Memo, que es lo que vamos a ver. ¡Uy, cuidadito, primer golpe! Hacer resbalón, ahí hubo un resbalón accidental. ¡Uy, lo lleva a la cuerda! ¡Uy, lo conectan abajo, arriba! ¡Uy, uy, uy, lo está pasando mal el de Agua Prieta! ¡Tiene que salir de la esquina! ¡Uy, lo tiene! ¡Uy, lo tiene en concha de la esquina recibiendo todo! ¡Uy, lo conecta con esa mano derecha! ¡Tiene que salir de ahí, Memo, tiene que salir de ahí! ¡Uy, mano derecha! Sí, creo que está muy pegado en la esquina, se está metiendo mucho en las cuerdas y eso no le conviene. No le conviene, perdón, porque está recibiendo muchos golpes. ¡Abrázalo! ¡Sal de ahí o contéstale! ¡Pero haz algo, por favor, Julián! Saludos a Omar Salcido, que su padre está en la esquina. Álvaro Salcido, un saludo para el gran peleador profesional, Omar Súper Salcido. Sigue apretando, Jesús, Rubí. ¡Vemos, vemos la superioridad! ¡Uy, ahí le contesta también! Es que está expuesto a eso, se confía y suelta mucho las manos, las baja, no las vuelve a subir a su mentón. Y es donde está llegando el contragolpe del peleador de Agua Prieta. En esa ráfaga de golpes, como que se le fue un poco el aire, Memo. Sí, se cansó también, buen punto, Víctor. ¡Uy, uy, uy! ¡Se agudió! ¡Uy, otro per! ¡Uy! ¡Uy, de hecho, la guardia de Jesús es un poco baja, eh! ¡Es muy baja! Sí, veo las manos abajo y es peligroso eso. ¡Uy, la izquierda le pegó! ¡Es que no sale de la esquina! ¡Uy! ¡Otra mano derecha! Ahí bien lo dijo Víctor, ahorita se cansó. Y yo creo que eso para el segundo salto tiene que ser una de las tareas de la esquina. Administrarle un poquito más el aire, la fuerza que trae. Porque ahorita a este primer asalto yo creo que no va a llegar el knockout, eh. Yo creo que no, Memo. Pero está equivocándose Julián en quedarse ahí en la esquina, en quedarse en las cuerdas. Porque no está manejando las cuerdas, simplemente está recibiendo golpes. ¡Tiene que ser el rey! ¡Uy, eh! Ahí conecta con esa mano. ¡Uy! ¡Uy, se lleva a la derecha, eh! Y mira, no le conviene porque no está teniendo actividad. Pero le conviene porque es más pequeño y le conviene tener a la corta distancia a su rival para que no lleguen los golpes con mayor potencia. Pero tiene que trabajar bien en las cuerdas para poder hacer eso que estamos comentando. Así es, precisamente lo que te digo. Está en las cuerdas, pero no está trabajando las cuerdas. Si vas a irte a las cuerdas, tienes que hacer el contrataje, tienes que moverte. Pero pues, vemos que tiene muy poca actividad Julián. Se acaba round número uno, patrocinado por ERD Concel, que cuenta con servicio en instalación eléctrica, residencial, comercial e industrial, especialistas en la venta, mantenimiento y reparación de mini-split y aire centrales. Teléfono 6622-2245-66. Patrocinador de la tarjeta más acertada, la tarjeta de Memo T.H. 10 puntos, 10 puntos para la esquina roja. 9 puntos para la esquina azul. Creo que los primeros dos minutos en la esquina roja, Jesús Ruiz estuvo haciendo muy buenas las cosas. Ya lo dijo Víctor Ruiz, se vació, se cansó, trató en el minuto faltante, administrar un poco sus fuerzas y por estar tirando tantos golpes, se llevó unas cuantas manos. Pero de todos modos me hace, me hace, me hace dar el asalto a la esquina roja. Víctor Favela de Agua Prieta, comentario sobre el desempeño de Julián, el copete bravo de Agua Prieta Sonora. Creo que está muy metido en la esquina, está muy metido en las cuerdas y pienso que debe salir de ahí, pero ha tenido un poco de suerte porque también el otro peleador no lo ha conectado como debería conectarlo. No lo ha conectado, es un golpe contundente. Precisamente, vamos a ver la esquina, el trabajo de la esquina. Memo, si fueras parte de la esquina azul del de Agua Prieta, ¿qué le mandabas hacer? Uy, qué buena pregunta. No, pues lo mismo que está haciendo, pero soltar más golpes, evitar que lleguen los golpes de su rival y ahí está mojada la esquina. Se debe de hacer eso antes de que empiece el round, pero pues ahí está. Ah, no, lo que debería de seguir pegado a las cuerdas, pero teniendo más actividad, ¿no? Porque no le veo a la distancia cómo le pueda llegar. Vemos que no tiene mucho movimiento de cintura para cortar la distancia. Eso es lo que le conviene, que se peguen a las cuerdas, ya que él no puede llevar al rival a las cuerdas. Así es. Aquí nos están comentando que el de Agua Prieta debería soltar las manos, que todo lo que le tira entre el muchacho. Porque tiene bastante baja las manos. Exactamente, es lo que estamos diciendo. Gracias por dejar sus comentarios. Uy, ahí lo suelta también. Bien, debe de hacer un poquito más de finta, me parece, Memo, con el tirar abajo y arriba. Y si se va a ir a las cuerdas, manejar bien las cuerdas. Uy, uy, ahí está. Uy, la agarra con esa mano izquierda. Se la repiten. Uy, cuidadito. Le dolió, le dolió abajo. No sale de las cuerdas, Memo, pero no trabaja las cuerdas. Es un error gravísimo para Julián. Un saludo para Felipe Macías y todo el Cinépolis que nos están viendo por ahí pendientes. Uy, ya dijimos. Uy, la agarra con esa mano izquierda. Eso, eso tienes que hacer, Julián. Ya viste dónde es. Aprovechalo, aprovechalo. Y lo buscó otra vez ese volado. Uy. Está buscando y lo encuentra por lo mismo que mencionan de que no está, tiene la guardia baja, no está levantando las manos para protegerse. Muy descuidada la guardia, hay bastante. Julián, tienes que aprovechar eso. Ya viste dónde está el hueco. Sigue, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Será exceso de confianza por parte de Jesús Ruiz, que baja tanto las manos, no habrá sentido la pegada. Uy. ¡Uy! Oh, no, ya. Pero bueno, sigue tirando golpes, ¿no? Si sigue tirando golpes. Ya muestra gestos de dolor por ahí, Julián. Sí, cansancio. ¡Uy! Lo agarra con esa derecha. Combinaciones abajo. ¡Uy, arriba, abajo! ¡Uy! Memo, Memo, creo que esto... Se está tardando el refer y ya. Esto debe llegar a su final, Memo. Yo creo que responde, pero muy tibiamente. Yo creo que esto ya se acaba pronto. ¡Uy! Ya hay otra mano derecha que llega. Impacta, fuertísimo. ¡Uy! Ahí pudo haber soltado a la izquierda, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Lo veo, Memo. Ahí tira el bucal, ahí escupe el bucal. Memo, Memo, lo veo. Ya muy cansado, muy golpeado. Está recibiendo bastantes golpes. Yo creo que esto se va a definir muy rápido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Al de Agua Prieta, Víctor. La verdad ya no creo que ya le queda poco. Yo creo que lo va a salvar la campana en este round, pero no creo que hubiera mucho en el otro. Y creo que eso de que tiró el bucal hasta lo hizo adrever para tomar un poco de aire. Por supuesto. Dice Alejandro Durán, el de Agua Prieta necesita soltar las manos. Luego que tira la entrada. Ya lo comentaste, Víctor. Sí, totalmente. Totalmente. Pero no está tirando golpes. No está tirando golpes. Si le tira abajo. Memo, Memo. Hay que cambiar la estrategia. Si la primera no te sale. Hay que cambiarle, Memo. Sí, sí. ¿Qué onda con el referee? El último maestro del aire. Lo tiene, lo tiene. Ahí está contestando, ahí está contestando. Se acaba, se acaba el round, Memo. Toda la pelea se ha rascado en las cuerdas. Yo creo que mañana va a amanecer con promozón en la espalda de tanto que se quedó pegado en las cuerdas, Memo. Alguien avísele que el boxeo también es en el centro del ring. Claro, claro. No debe tener alguna estrategia fija. Mucho castigo que está recibiendo Julián. ¡Bravo! Demasiado castigo. Yo creo que si no, no se aplica. Yo creo que ya en este round le paran la pelea, mi querido. Porque es demasiado. Lo tienen contra las cuerdas. No se ve que salga de ahí. No se ve que tiene golpes. Ya está muy cansado. Y no sé por dónde. Víctor, y cuando andes en Hermosillo, te voy a recomendar que vayas a Nirvana Spa, que es un lugar de relajación donde todos los sentidos se conjugan para tu bienestar, para tu equilibrio mental y corporal. Todos los días tienen promociones y únicamente puedes hacer reservación por WhatsApp, seis, seis, dos, tres, dieciocho, ochenta y cinco, treinta. Nirvana Spa, patrocinador de este round y de la tarjeta de Memo Teya Echa. ¿Quién empieza a ganar, Memo? 10 puntos para Jesús Ruiz. Creo que esta vez le doy ocho puntos a Bravo. No hizo nada en el asalto. Recibió bastante castigo. Creo que merece tener un 10-8 en este round. ¡Uy, lo agarra con esa mano izquierda! ¡Uy, mano derecha! Esto vuelve a lo mismo, se vuelve a rincular en la cuerda y en la esquina y no le funciona. Ahí está la... ¡Ay, ay, ay! ¡Le conecta! ¡Debe de acabarse esta pelea! Memo, Memo. Es que está contestando. Si contesta, pues tiene que seguir la pelea, no la puede detener. Pero ven dónde caen las contestaciones, al aire o golpes que no tienen sentido. ¡Vuelve a soltar el bucal! Ahí debe de recibir por lo menos una llamada de atención o un punto menos. Casi 200 personas en la transmisión de Kaisenbol. Si llegamos a las 200, Víctor Favela hace una confesión personal. Silverio Ruiz dice, ¿qué onda con el referee? El último maestro en el aire. Pues, ¿qué onda con el referee? Lo que estamos diciendo. Pity dice, saludos, mirando desde Ensenada, baja. Gracias, Pity. Siempre pendiente de las transmisiones y también de las publicaciones, dejando su comentario. Gracias. Vámonos, sigue, sigue el round. Julián, el copete, bravo, puro corazón, nada de golpes. Exactamente, ¿no? Y no, mira, hay dos puntos que voy a señalar. No me está gustando la actuación del referee. Sí, en el sentido que pudo haber ya detenido la pelea, no tiene sentido. Ya van tres asaltos, no va a ganar el de Aguaprieta menos que noquee. No te agüites, Favela, no te agüites. Y otra cosa que es el primer referee que veo, que cuando aplica un conteo, manda a la esquina más lejana, a la esquina neutral. Todos se van y se pasean por las esquinas que tiene. Y este no aplica el conteo hasta que el peleador está en la esquina que debe estar cuando el otro, ya sea el bucal o una caída o algo, está haciendo muy bien ese trabajo. Anotaciones de Memo, de Memo, de Yaeche, dejen su comentario. ¿Cómo ven el desempeño del referee en esta pelea? Uy, uy, uy. Pues ya está respondiendo Memo, ¿de dónde saca fuerza Julián? Julián Bravo. Yo no le veo fuerza, le veo corazón. Corazón, sí, corazón. Pero, pero está tirando, ¿eh? ¡Oy! ¡Ahí lo conecta! ¡Oy! ¡Conecta también! Buena pelea, parecía que se iba a acabar rapidito, pero está saliendo respondón Julián, con mucho corazón, como lo comentas. No hacen mucho daño los golpes, pero está, está respondiendo, está en la pelea. No se quiere retirar con un knockout en su récord. ¡Oy! ¡Oy! ¡Lo agarra con esa mano izquierda! Está lastimado Memo, está lastimado en la esquina. Ya no está respondiendo Memo. ¿Qué está pasando con el réferi? ¿Qué está pasando? ¡Oy! ¡Otra mano derecha! ¡Memo, Memo! Esa, pero ahí sí el réferi no se mete. ¿Para qué tiene a la esquina? ¡Uy! Sí, eso es un buen comentario Memo. La esquina también debería estar consciente de cuándo parar o no parar la pelea, porque sí está recibiendo mucho castigo el peleador de Agua Prieta. ¡Bastante! O no quedan al de Agua Prieta o al réferi, una de dos. Pues sí. ¿Qué está pasando Memo? ¡Estamos volviéndonos locos ese réferi Memo! Muy mal el réferi, muy mal la verdad. Hace cosas buenas, pero ahorita está siendo más malas que las buenas, la verdad. Y Víctor, si andas con una fractura, con una lesión, te voy a recomendar que vayas a Óvalo Contémux Sur, número 6, en Hermosillo, Sonora. El teléfono es 602-1540-66, que es la clínica fisiomédica de oxigenación hiperbárica y deportiva, en donde tienen la cámara hiperbárica, que te sirve para que aumente la saturación de oxígeno en la sangre, refuerza el sistema inmunológico, revitaliza tejidos, estimula la cicatrización, promueve la consolidación de fracturas, aumenta el rendimiento físico, todo esto a cargo del doctor Daniel Flores. El teléfono es 622-1540-66. Al que debería de mandar a esa clínica es a mi querido Julián, porque no se siente lo duro, sino lo tupido, hermano. Lo dijo Víctor Favela, no lo dijo los narradores de Kaysenbox, pero ahí está el comentario, el comentario, casi llegamos a los 200, a los 200 vistas, la primera confesión. Víctor Favela va a hacer una confesión personal. Dice Alejandro, el referente le gusta la sangre, llame la atención Kaysen ya, Julián, depende más de la suerte que de sus capacidades. Pues de su suerte y de su aguante, ¿no? porque está aguantando nada más mucho castigo. Como dice, vemos en la esquina que ellos también pueden parar la pelea. Comentario bastante acertado. Dice Iván, está bien caro el boleto y ustedes quieren para la pelea. Ahí están los comentarios. Yo no veo, no le veo caso que siga Julián, Julián Bravo, la esquina, lo dijiste perfectamente, la esquina debe de parar la pelea, no debe de salir ya. Ya se veía. Listo, listo. Se veía venir. Bien, bien, bien. El aplauso, por supuesto, de respeto para Julián, el copete bravo, hizo lo que pudo, dio todo, dio el corazón, dio los pantalones, pero, pues no le alcanzó para un Jesús Ruiz, mucho más fuerte, más acertado en sus golpes. Ahí vemos en la esquina, a dos grandes entrenadores, vemos, vemos, a, vemos a Merardo, y vemos a, Merardo, y está Álvaro Sanzido, y por parte de acá está el Team Panteonero Meraz. Así es, ahí están las esquinas, dice Silverio, amigos, si llegan a los 150 al equipo Kaysenbox, ¿qué regala o qué festejarán? A ver, Silverio, ya sabes cómo nos festejamos nosotros, así es que, si quieres caerle a... Víctor, te tengo una noticia, llegamos a las 211 vistas, en la transmisión de Kaysenbox, y, pues ni modo, lo prometido, lo prometido, tienes que, tienes que, decir, una confesión personal, en lo que dan, el anuncio oficial, échatela. No se me ocurre ninguno. ¿Cuándo vas a lanzar tu disco, Víctor? ¿Cuándo están las cosas que hicimos, que eran que conviertan? Lo que hiciste tú, no me eches la bronca a mí, Víctor. Van, van a pensar más, Víctor, ¿qué pasó? ¿Cómo que hicimos? Yo siempre estaba tú conmigo, cuando me iba a dar la transmisión. Yo nunca he hecho maldad, Víctor. Saludos al referee, y ahora comisionado, Porfirio Enrique Peñato, que está en la transmisión, ahorita lo vi por aquí, lo tuve el gusto de saludarlo, saludos, amigo. Mi gran amigo Peñato. Es Jesús Ortiz Norviz. Ari, gracias por corregirnos, pero así nos pasaron, en la hoja, en la lista de los peleadores, así dice Ruiz. Mándale una foto para que los crean. Te voy a mandar una foto porque, y luego nos están criticando. No, no es cierto, gracias por la corrección. Moisés Álvarez, un saludo Álvaro Salcido, muy buen trabajo. Tráetelo, tráetelo al Ruxín. Ahí quedó el anuncio oficial, Jesús Ortiz, el anunciador lo dijo correctamente, Ari, Jesús Ortiz, aquí en la hoja que nos pasaron nosotros, así dice Jesús Ruiz, ya quedó la corrección, gana, gana Jesús Ortiz de Hermosillo, Sonora, anotándose una victoria más, dos peleas, dos peleas, como profesionales, las dos ganadas, récord invicto, felicidades para Jesús Ruiz, ahí viene para acá con nosotros, para hacerle la entrevista correspondiente, si tienen alguna pregunta para él, déjenla, por supuesto, y se la vamos a estar, se la vamos a estar haciendo llegar. Gracias, gracias, a todos los patrocinadores, del día, del día de hoy, que estuvieron con nosotros, presentes aquí, por supuesto, al patrocinador oficial, La Poderosa 104.7 FM. Viene, viene con nosotros, ya viene, el ganador de esta pelea, Jesús, Jesús Ortiz, aquí viene, aquí viene, con nosotros, pásate, pásate para acá, para que te sientes con nosotros, no, 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 aquí estamos, adelante, siéntate, siéntate, con confianza, estás aquí, con una, una gran familia boxística, que es la producción, de Caizemox, primero, primero que nada, primero que nada, queremos felicitarte, por este, esta gran victoria, que tuviste arriba del ring, un gran desempeño, primero que nada, cuéntanos, te imaginaste, que ibas a ganar, de esta manera la pelea, pues la verdad, yo pensé que se hubiera decisión, porque, el primer round, y el segundo, no cayó, y dije yo, no, va a aguantar el morro, pero, no quiso salir, ya en el tercero, y pues, gracias a Dios, gané, fue knockout, así es, y muy buena pelea, que estuviste dando, una gran esquina, que tenías, platícanos, en los minutos de descanso, algunos consejos, algunas, indicaciones, que te dio la esquina, si, me decían, que tirara, mucho abajo, y hay que rematar arriba, para que cayera, aquí te están haciendo, preguntas, de la transmisión, Piti, te está preguntando, como te sentiste en la pelea, muy bien, gracias a Dios, me sentí muy bien, nomás que, me cansé, porque tiré mucho golpe, y pues, no caí en el morro, y pues, por eso me cansé, yo nomás quería preguntarte, hubo un momento, en que tú sentiste, que ya no era necesario, seguir en la pelea, que eras, totalmente superior, pues sí, sí noté, que eras superior, yo, y pues, pensé yo mismo, que, ya dije, no voy a tirar tanto golpe, ya lo voy a noquear, pues ya sí, pero, en realidad, pensé que no, no iba a caer el morro, pero sí, sí sentí que era superior a él. ¿A quién le dedicas este triunfo, Jesús? A mi madre, a mi padre, que en paz descanse, mi madre ahí anda, y pues mi padre falleció el año pasado, lo siento, lo siento. Sí, no hay problema. Pues ahí está, ¿en qué gimnasio entrenas, y nombre de tu entrenador, pues para darle los créditos también? Entreno en Caballeros Boxing Club, mi entrenador, el que me trajo hoy, es rana, le decimos rana, Álvaro, Álvaro, sí. Así es, pues ahí está, ya está, vamos a dejar, ¿tienes algún comentario, última pregunta, Memo, para el ganador de esta pelea, Jesús? No, pues felicitarlo nomás, ya mandaste saludos y todo, ¿en cuánto tiempo crees que estés listo para volver a subir al río? Para octubre, por allá voy a descansar, es que hace dos semanas también peleé, pues voy a descansar un rato. Excelente, pues dejamos, dejamos que sigas disfrutando de este triunfo, felicidades, última palabra ya para que te vayas a disfrutar de esto. Pues, como última palabra, gracias por estar aquí conmigo, por ver la pelea, y apoyarme, muchas gracias. Gracias a ti por brindarnos este espectáculo, Jesús, Jesús Ruiz, gracias, gracias, que te vaya muy bien Jesús Ruiz de Hermosillo, Sonora, anotándose una victoria más.